Hola Capricornio, bienvenidos, comenzamos vuestra lectura general Vamos a ver las energías que hay para ti Capricornio Wow, sale adelante algo muy bueno Capricornio Yo siento que tú estás en algún tipo de proyecto personal tuyo, proyecto laboral también puede ser Algo que quizá llevarás tiempo detrás de conseguir Y parece ser que esto sale adelante, es una confirmación También podría ser Capricornio un paso que se dé importante con una persona Bien, vamos a ver, con una persona que puede ser que algunos resuene en lo laboral Ok, un contrato que firméis importante con una persona Y en otros casos podría ser enfocado al amor, ¿no? Un paso que se dé con una persona, por ejemplo podría ser un paso de convivencia En algunos casos y en otros casos una nueva relación que comience Pero hay algo muy bueno que comenzará Los signos importantes para esto son el signo de cáncer y el signo de Leo Puede ser que alguno resuene con alguien Bien, vamos a ver qué más No quieres mirar atrás en alguna situación Capricornio O sea, hay como alguna situación que tú desearías cortar, cerrar y no mirar atrás Tal vez eso tenga que ver con esto Cerrar, no mirar atrás y comenzar ese paso nuevo Bien, la carta del ermitaño Siento que llevas tiempo como en exploración Explorándote, sintiéndote, explorando tu interior Porque hay algo que puede haber pasado o estaba pasando dentro de ti Estás como dando luz, digamos, a viejas heridas Bien, aquí hay algo que no te conviene Fíjate Aquí hay algo Capricornio que no te conviene Y siento que es Eso que dicen Tú desearías de cerrar De hecho me muestran como un muro A ver, te voy a explicar lo que veo Porque es curioso Veo un muro hecho con ladrillos Hecho por ti Y es como que ese muro tú lo haces Para que algo no pase Que algo no atraviese ese muro Ok Al otro lado de ese muro dejarías algo atrás Que no quieres que pase O sea, es como que tú quieres cortar el ciclo con esto Cortar este lazo que tienes aquí con esto Bien, para que eso no vuelva a tu vida O no pase más en tu vida Puede ser que tú quieras cortar una relación para comenzar otra O en un trabajo También podría ser, ¿no? Algo que ya dices Bueno, es que me da la sensación que esto no me conviene Es más, te siento como un poco apático Apático Con eso, ¿no? Es como apatía De otra vez lo mismo Otra vez con esto Es como que no quiero seguir con esto Estoy mucho más cómodo en aquello Y esto ya lo quiero zanjar ¿Bien? Es más, siento que es algo que a ti mismo Parece como que te baja tu autoestima Te sientes ya como mal haciendo eso, ¿no? Te sientes mal Ahí Ok, vamos a ver qué más Lleva un tiempo dándote fuerte los planetas Los movimientos planetarios Y era para que tú mismo abrieras los ojos Y te dirás cuenta que eso tenías que zanjarlo Porque puede ser que fuera algo que tú no querías zanjar Bien También puede ser que os resuene el signo de Tauro Con esto que estamos hablando Sí, exacto Esto lo dejas atrás, ¿no? Para muchos es una relación con alguien Donde os sentís como atados Encadenados Y es como que ya no queréis más Y para muchos otros Capri es un trabajo Que es como si os condenara ese trabajo Os encadenara ese trabajo Y tú ya no quieres más Es un lazo tóxico, ¿no? Bueno, tú Lo asimilas como Un lazo tóxico Wow, sales corriendo Capricornio Sales corriendo Hacia lo nuevo Sales corriendo Hacia ese sueño Hacia ese proyecto Vale, vamos a ver lo nuevo ¿Cómo te iría? Una vez que esté ya comenzado Quizá lo hayas comenzado ya Hace muy, muy poquito tiempo ¿Cómo iría eso? Yo siento que es algo que te hace como súper feliz Eso nuevo Vale, pero por algo Me muestran otra vez ese muro Capricornio Yo siento que es algo que tú todavía no has dejado Y tú en estos días Te vas a dar cuenta De que te está haciendo daño Y que eso tienes que dejarlo ya O sea Fíjate que te dan fuerte las energías Para que tú abras los ojos Para que tú sueltes esto Porque puede ser incluso que esto Que tienes que soltar Te esté repercutiendo en lo nuevo Que comienza Y lo nuevo comienza muy fuerte Lo nuevo comienza con muchas ganas Con muchos ánimos Y si es una relación Es una relación Como te digo Que se hace mucho más sólida Los que comencéis una nueva relación Me dicen Lo que hay que afianzar Es una distancia O sea Hay una distancia Con esa persona Bien Y eso es un problema Entonces Aquí lo que se plantea Es afianzar la relación Y como primero os dije Puede ser Dar un paso De convivencia Con esa persona ¿Ok? Y vuelve a salir el signo de Leo Igual que antes Con la carta del sol O sea Que es un signo predominante Para vosotros En las energías Al igual que el signo de Cáncer Bien Capricornio Suelta cuanto antes Aquello que te daña Porque Siento que Vas a respirar tranquilo ¿No? Es como una situación De la que tú te tienes que liberar Y posiblemente Y posiblemente Como te he dicho Sea algo que Hasta que tú No lo sueltes No puedas dar Este paso importante Y abrazar Ese león Porque ese león Es como una fuerza ¿No? Es algo que Sale de ti De tu adentro Con muchas ganas ¿Ok? Capricornio Os recuerdo Que os dejo Debajo del título En la descripción Del vídeo Mi modo de contacto Por si queréis Una lectura personal Directamente conmigo Me escribís Por Whatsapp Ok Ahí tenéis el teléfono Comentadme Por favor Nos vemos Muy prontito Chao 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 Chao